Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te hablaré sobre la habilidad que más me ha hecho avanzar en la vida, considerablemente la que más me ha servido sin duda. Así que si estás listo para convertirte en un experto del networking, este video es para ti. Quizá no lo sepas, pero hace un par de años me he mudado a una nueva ciudad. En esta ciudad no conocía a nadie, así que lo primero que he hecho es expandir mi lista de contactos. De contactos útiles, no esos amigos con los que sales a tomar una cerveza o a comer algo. Contactos que te puedan ayudar. Gracias a estos contactos se podría decir que he conseguido mejorar mi ámbito laboral, he conseguido mejores tipos de interés, he conseguido consejos muy valiosos para no cometer errores y muchísimas cosas más. Todo esto gracias al networking. El networking eficiente consta de tres factores. La visibilidad, la credibilidad y la empatía. Tenemos que ser visibles para que nos compren. Tenemos que ser creíbles para que nos compren. Pero mucho más importante, tenemos que caerle bien a quien nos va a comprar. Puede ser visible y creíble, pero si no eres empático, no llegarás a ningún lado en el networking. El networking te permite convertir a un montón de extraños en tus aliados comerciales. Pueden ser tus futuros vendedores, tus futuros proveedores o tus futuros clientes. Serán personas que hablen bien de ti en un ámbito profesional. Empecemos por la visibilidad. Cualquier lugar es bueno para hacer networking. Pero sí es cierto que hay lugares mejores que otros. ¿A dónde voy si soy un networker principiante? Si estás nuevo en el mundo del networking, te recomiendo asistir a charlas, seminarios o convenciones. En estos eventos es bastante fácil relacionarse. Usualmente, antes de que empiece el evento, todo el mundo está hablando, intercambiando tarjetas, diciendo quién es, qué hace y a qué se dedica. Durante el evento, puede que haya un break y podrás también aprovechar esta oportunidad para acercarte y conocer a personas. Y, por supuesto, al final del evento es donde mejor networking se puede hacer. Aquí las personas ya están muy relajadas, están cerrando el día y quieren simplemente crear conexiones de valor. Así que te recomiendo asistir a estos eventos si eres un principiante. Y si no eres también, siempre se consigue algo bueno. El segundo nivel del networking podría ser unirse a un club o a una organización de networking profesional. Esto requiere un poco más de consistencia y un poco más de dedicación. Usualmente, estos clubes de networking tienen una política de asistencia obligatoria. Claro, si no, ¿cómo vas a beneficiar a tus compañeros que están allí para beneficiarse de ti? Todo es un ganar-ganar en estos clubes. Entonces, ¿por qué son recomendables? Bueno, porque estás pagando para beneficiarte de otros y otros de ti. Hay personas que se dedican a enseñarte cómo hacer networking de una forma muy eficiente. Después de todo, tú eres un colaborador de ellos y ellos son colaboradores tuyos. ¿En qué consiste realmente un club de networking? Bueno, son personas del ámbito profesional con una misión en común. Expandir su lista de contactos con la finalidad de mejorar su rentabilidad como autónomo o como propietario de un negocio. Cuando tengas más experiencia, más soltura y menos miedo, estás listo para las grandes ligas. Los mejores lugares para hacer networking no son los eventos corporativos ni los clubes de networking. Son los lugares donde nadie se espera que se hace networking. Eventos deportivos, práctica de deporte, eventos benéficos. Estos son los mejores lugares. Y ya te voy a explicar por qué. Las personas que tienen mejores contactos o más poder dentro del ámbito profesional usualmente no van a una conferencia de negocio, a menos que sean un speaker. Pero ellos no tienen tiempo ni ganas de atender a este evento. Después de todo, no tienen mucho que ganar atendiendo a él. Tampoco se unen a clubes de networking, porque estas personas usualmente no necesitan más clientes, no necesitan mejores proveedores y no están interesados en aprender. Estas personas se dedican a lo que se dedica una persona que tiene su vida profesional realizada. Se dedican a su vida personal y que hacen en sus tiempos libres. Practican yoga, juegan fútbol, juegan tenis, juegan golf. Y sí, van a cenas benéficas, comidas benéficas, eventos para recaudar fondos. Allí te conseguirás a dueños de empresas, políticos, en fin, las personas con las que realmente quieres conectar. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué quiero esta clase de contactos? Es bastante evidente desde mi perspectiva. Estas son las personas con mayor capacidad de compra, mayor capacidad de conectarte con alguien influyente que necesitas conocer y mayor capacidad de ayudarte en tu vida profesional. El networking no va solo de conseguir clientes o proveedores. ¿Sabías que la mayoría de los trabajos nunca llegan a un portal profesional? Se quedan todos en el, yo tengo un amigo que se encarga de ello o yo conozco a alguien que lo puede hacer. Después de todo, son puestos de trabajo que todos queremos. Y se queda entre el primo, el amigo o el cuñado del dueño o dueña de la empresa. Mientras más personas de este tipo conozcas, más fácil será acceder a uno de estos puestos. No solo eso, será más fácil conseguir proveedores de mejor calidad, será más fácil conseguir clientes de mejor calidad. Es decir, estas son las personas que quieres contactar. Confía en mí. Ahora ya sabes dónde debes colocarte para tener buena visibilidad. Pero colocarte en el lugar adecuado no significa que tendrás visibilidad. Debemos cuidar otros aspectos que te sumarán en esta visibilidad. Por ejemplo, tu aspecto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de vestirse para conseguir visibilidad? Pues te recomiendo vestirte acorde con la ocasión, sobresaliendo, pero no llamando la atención de una forma negativa. Es decir, si es un evento de gala, vístete de gala de una forma bastante llamativa, pero por lo positivo. No es momento de experimentar, aunque puede salir bien teñirte el cabello de rosa y ir sin camiseta a una gala benéfica. Puede salirte bien, no digo que no, pero en la mayoría de los casos no será así. Recuerda que no sabemos qué tan cerradas de mente sean las personas que acuden a este evento. Y la idea es conseguir tantas impresiones positivas como sea posible. Ojo, no quiero decir que con una impresión negativa luego no puedas cerrar el trato de tu vida. Puede ocurrir. Pero necesitas una habilidad muy, muy, muy alta de networking para poder lograrlo. Yo te recomiendo lucir quizá acorde a la ocasión, sobresaliendo por lo positivo. No olvidemos nuestra higiene personal. Es muy importante. No puedes tener un olor corporal desagradable si te vas a acercar a personas a las que quieres agradar. Tu tono de voz debe ser acorde y tu conversación debe ser incluso más. Gran parte de tu visibilidad será lo que escuchen las personas de ti. ¿Y quién mejor persona para hablar de ti que tú? Tú serás el responsable de ir a presentarte a estas personas y crearte una buena primera impresión. Quizá eres una persona súper tímida y ni idea de cómo abordar a alguien. Pues una forma fácil de romper el hielo es sonreír levemente, hacer contacto visual y decir Hola, mi nombre es Félix. ¿Tú cómo te llamas? Esta persona responderá sin duda su nombre. Y luego le podrás decir Un placer conocerte María. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Es una pregunta bastante poco invasiva que permite desarrollar una conversación más extensa. También puedes preguntar Hola María, ¿qué te trae por este evento? ¿Por qué te interesa X tema? María te responderá y en base a esa respuesta podrás desarrollar tu speech. No confundas tener visibilidad positiva con una visibilidad excesiva. También podemos cometer el error de ser muy visibles y ser muy visible no es agradable. Puedes cometer el error de ir saludando a todos como locos. Hola, 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 hola. Entonces simplemente serás el loco que saluda mucho. Cuando conoces a alguien por primera vez, te recomiendo que escuches más de lo que hables. Lo poco que digas que sea de valor, pero escucha más. Deja que otras personas te impresionen. Recuerda que es un juego muy psicológico y a las personas les gusta más impresionar que ser impresionados. Y finalmente tu misión final es empatizar con este individuo. Entonces, si hay alguien frente a mí que está hablando conmigo sobre algo que le apasiona, sobre algo en lo que claramente es muy bueno, déjalo terminar, deja que se sienta que es muy bueno en ello. Y luego tú empatizarás con él diciendo, vale, vale, qué bueno eres. Hácelo sentir que es bueno en ello, porque después de todo es lo que busca este individuo. Cuando tú le das a alguien lo que quiere oír, automáticamente estás creando un vínculo con esta persona, lo cual te permitirá en una posterior ocasión poderle pedir algún favor, algún cliente, alguna recomendación o algún proveedor. Empatizar es la clave. Ahora que tienes claro qué es la visibilidad, hay que hablar de la credibilidad. Porque puede ser visible y empático, pero no creíble. Entonces, ¿cómo establecemos credibilidad? Hay dos tipos de credibilidad. Hay una credibilidad personal, como individuo, como Félix es muy creíble. Félix nunca miente. Luego, hay una credibilidad basada en mi profesionalidad. ¿Qué tan buen desarrollador es Félix? ¿O qué tan buen vendedor es Félix? ¿O qué tan buen fotógrafo es Félix? Esta credibilidad es fundamental para ser recomendado. Pero también es fundamental la credibilidad personal. ¿Qué tan buen individuo es o qué tan honesto es? ¿Cómo se establece la credibilidad? Aquí te voy a dar un consejo que me ha funcionado bastante bien a mí. Nunca digas, yo soy un buen abogado. Decir yo soy un buen abogado es lo mismo que decir soy un mal abogado. No puedes hablar bien sobre ti mismo hacia ti mismo. Puedes tomar el caso de algo muy complejo que hayas logrado y contar esta anécdota. Hablemos como si yo fuese un abogado. En mi último caso, era imposible ganar. Pero hemos ganado gracias a que yo hice X, X y Z. De esta forma, las personas verán qué tan buen abogado eres sin decir soy un buen abogado. O digamos que eres un muy buen camarógrafo. No digas, yo tomo las mejores fotos. Simplemente di, mi último cliente estuvo súper contento porque a pesar de que no había luz, las fotos quedaron increíbles. Esto hablará bien de ti sin sonar arrogante. Y las personas empezarán a relacionarte con un buen fotógrafo. Ahora bien, has establecido la credibilidad profesional. ¿Cómo estableces la credibilidad personal? ¿Cómo demuestras que eres una persona íntegra? De nuevo, no digas, yo soy muy honrado o yo nunca robo a la gente. Porque esto simplemente te hará ver como que sí lo eres o como que sí robas a la gente. Entonces, una buena forma de establecer credibilidad personal es mostrar lo empático o bueno o honesto que eres con otra historia. Es decir, ¿sabías que ayer me han enviado un correo electrónico intentando robar mi información? Odio a las personas deshonestas. Iba caminando esta mañana por la calle y había una señora la cual no tenía dinero para pagar el bus. Y yo lo he pagado por ella. Y luego hemos ido a desañorar juntos porque era una excelente abuelita. Hablar bien de ti en ocasiones en las que estás siendo bueno, significa que eres una buena persona, pero no que lo dices de frente. No que es lo que quieres proyectar, sino como que subconscientemente lo dejas saber. De esta forma podrás establecer que eres un buen abogado y una persona honesta. Factores fundamentales para recomendarte a mis amigos. Visibilidad, check. Credibilidad, check. Empatía. Empatía es lo más fácil o lo más difícil dependiendo de tu público y de tu habilidad. Tienes que encontrar el punto en común entre tú y la otra persona que genere empatía por ti. Te voy a dar un consejo. Nunca hables de temas controversiales como religión, política, incluso del deporte. Puede ser muy controversial. A menos que estés 100% convencido de que la persona con la que hablas comparta tu mismo punto o tu misma polarización o tu misma inclinación. Si este es el caso y ambos son republicanos a favor de Donald Trump, entonces hablen muy bien de Donald Trump. Ya tienen un punto en común. Pero si alguien es republicano y alguien es demócrata, chocarán de una forma irremediable. Durante la primera conversación no hay espacios para desacuerdos. No te estoy pidiendo que seas hipócrita, ni que mientas. Te estoy pidiendo que seas estratégico. Recuerda que tienes una finalidad. Conseguir el contacto de X persona. No te pido que mientas ni que cambies tu postura. Solo que filtres muy bien y solo hables de lo que ambas personas tengan en común. Hazlo sentir como que ha tomado decisiones acertadas en la vida y tú lo validas. Que tú eres una persona que comparte su filosofía de vida. De esta forma será muy, muy fácil empatizar. El networking. La habilidad de incrementar o expandir tu agenda de contactos. Mi agenda de contactos está un poco vacía. Me encantaría que tú formaras parte de ella. Por favor, agrégate a mi agenda de contactos suscribiéndote a mi canal. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Más importante que tener un buen servicio, saber de qué hablas y ser honesto es caer bien. Entre un abogado muy, muy bueno, pero que es un idiota y uno mediocre que es muy, muy bueno, recomiendo el que es muy, muy bueno. Porque al menos sé que no va a cometer un error intencionalmente. Puede haber un abogado muy, muy bueno, pero tiene fama de ser estafador o de actuar con malicia. A esa persona no la voy a recomendar. O no querré trabajar con él. A menos que esté metido en un problema muy gordo y necesite a la persona. Que sea no tan honesta. Visibilidad, credibilidad y empatía. Son los factores clave para tener éxito en el networking. Y, muy importante, nunca olvides que estás haciendo esto con una misión. Es importante identificar al perfil de persona que quieres conocer. Saber lo que le vas a decir y saber lo que quieres obtener de ellos. Y luego hacer un plan. Es algo así como conquistar a una pareja, pero en una intensidad menor y con un compromiso menor. Para concluir el tema del networking. ¿Has tenido un buen networking cuando te vas del lugar con varios contactos nuevos en tu agenda? Y ya. Eso es todo lo que debes hacer. El networking no se acaba cuando se acaba el evento o la reunión. Por eso digo que tu networking ha sido bueno. Ni excelente ni súper brutal. Ha sido bueno cuando te vas con contactos en la agenda. Porque ahora depende de ti cultivar esta relación. Puedes volver a revisar tu lista de contactos, a quedar con estas personas y tienes una segunda oportunidad para generar credibilidad y empatía. Pero si no te has llevado los contactos, esto es imposible. No puedo expresar lo importante que es el seguimiento de estos contactos. Muchas veces vamos al evento, recogemos este montón de tarjetas de contacto, la ponemos en un contenedor y las olvidamos. Lo mismo hacen las personas a los que tú le das tu tarjeta. Las guardan en un contenedor y las olvidan. ¿Qué debes hacer? Envíales un mensaje de texto. Dile, hola, me ha encantado conectar contigo hoy. Espero que podamos quedar pronto fuera de X evento para tomarnos un café y continuar con la conversación tan interesante que tuvimos al mediodía. Esto te dará la ventaja competitiva sobre cualquier otra persona que esa persona haya podido conocer hoy. Y más aún, si realmente quedas, tomas un café y vas con un plan de ataque. ¿Cuál puede ser tu plan de ataque? ¿Alguna vez has oído hablar sobre un elevator pitch? Un elevator pitch es un discurso que practicarás previamente y perfeccionarás que en 30 segundos o menos te permite decir quién eres, qué haces, por qué eres bueno y por qué eres mejor que los demás. Una vez practiques esto, lo podrás repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Te recomiendo tener dos elevator pitch. Uno de 30 segundos para cuando conozcas a alguien por primera vez y uno de 10 minutos. Este sería el cierre de tu venta que estás vendiendo a ti mismo. Este de 10 minutos es cuando alguien te diga, sí, vamos a por un café o cuéntame más sobre ti. Mientras más lo practiques, mejor te saldrá. Si tú tienes algún consejo que he dejado por fuera, por favor te pido que lo escribas aquí en los comentarios. Recuerda que la finalidad es que tú, yo y todos los que nos miran tengan la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente. Así que tu feedback es súper súper valioso para mí y para toda nuestra comunidad. Si conoces a alguien que se puede beneficiar del networking y no lo sabe aún, por favor compártelo a este video. Y si tú crees que el video ha sido informativo, útil o te ha servido de algo, por favor déjamelo saber dándole me gusta. Vamos a todos, todos, todos expandir nuestra agenda de contactos suscribiéndonos a este canal y así podremos mantenernos en contacto. Hasta luego.